¡Hola amigos! Estamos aquí en Los Delfines Splash, hiperpertube, mundo Fergueta, Fergueta MX, mando Gonzalo, y allá anda Pinky Mario, ¿dónde está? Ahí está, ahí está Pinky Mario, la que le tiene miedo a las cámaras, ¿cuál es la pistola de agua? Esa es la segunda parte de... ¿Dónde veníamos? ¿Verdad? Segunda parte de... ¿Como si buscaba la zona a ver? No sé, ya son las... ¿A una? ¿Una? Hace dos horas no límite. Bueno, seguimos aquí. Hasta la próxima. ¡Nadale! 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 Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver, esta es la tercera parte La Tercera... La Tercera Los seguidores y aquí seguimos Ponte en cámara Y aquí Las��is Ya por ti Nos vamos A la campanita Denle like Nos vemos en el tercer tube En la segunda fergueta Hasta la próxima Amor